¡Hey! Bienvenidos a Instante Histórico. En este episodio, exploraremos los 10 maremotos más impactantes de la historia, analizando su magnitud, el número de países afectados, las consecuencias devastadoras y más. Comencemos. 1. Maremoto del Océano Índico, 2004. Originado por un terremoto de magnitud 9.1 cerca de Sumatra, este maremoto devastó las costas de 14 países del Océano Índico. Más de 230.000 personas perdieron la vida, marcando uno de los eventos más trágicos de la historia reciente. 2. Maremoto de San Riku, Japón, 1933. Con un sismo de magnitud 8.4, este maremoto afectó la costa de San Riku en 1933. La combinación del terremoto y el tsunami resultante causó la pérdida de al menos 3.000 vidas, evidenciando la vulnerabilidad de las regiones costeras. 3. Maremoto de Chile, 1960. Tras el gran terremoto de Chile, se desató un maremoto que afectó las costas de Chile, Hawái, Japón y Filipinas. Este evento resalta cómo los terremotos submarinos pueden generar maremotos que impactan regiones distantes. World. A Maremoto del Pacífico, 2010. Desencadenado por un terremoto de magnitud 8.8 en Chile, este maremoto afectó las costas del Pacífico, incluyendo Japón y Nueva Zelanda. Aunque no fue tan devastador como el de 2004, generó alertas y evacuaciones en numerosas regiones. 5. Maremoto de Alaska, 1964. Tras el terremoto de magnitud 9.2 en 1964, se produjo un maremoto que afectó las costas de Alaska, Canadá y la costa oeste de los Estados Unidos. Este evento subraya cómo los terremotos en regiones subárticas pueden generar maremotos de gran alcance. 6. Maremoto de Samoa, 2009. Un terremoto de magnitud 8.1 en las Islas Samoa generó un maremoto que afectó las costas de Samoa Americana y Samoa. Además de las vidas perdidas, el evento resaltó la importancia de las alertas tempranas y la preparación. 7. Maremoto de las Islas Curiles, 2006. Un terremoto de magnitud 8.3 en las Islas Curiles generó un maremoto que afectó las costas de Japón y las Islas Aleutianas en Alaska. Este evento pone de manifiesto la interconexión de las regiones costeras a través de los océanos. 8. Maremoto de Valdivia, Chile, 1960. Junto con el terremoto de 1960, el maremoto resultante afectó las costas de Chile y otros países alrededor del Pacífico. La combinación de terremotos y maremotos en esta región destaca la necesidad de preparación en áreas sísmicas. 9. Maremoto del Océano Índico, 1833. Un maremoto devastador afectó las costas de Indonesia y la región del Océano Índico en 1833. Aunque los registros históricos son limitados, se cree que causó significativas pérdidas de vidas y daños materiales. 10. Maremoto de Alaska, 1946. Tras un terremoto de magnitud 7.4 cerca de las Islas Aleutianas, un maremoto afectó las costas de Alaska y Hawái en 1946. Este evento temprano subrayó la necesidad de comprender y mitigar los riesgos asociados con los maremotos en el Pacífico.